Gracias, Presidenta. Con permiso de la Mesa, Honorable Asamblea. Adenda el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 transitorio del decreto por el que se reforma, en adición, en deroga, en diversas posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, expediente parlamentario, número 64º, 221, diagonal 2022, con motivo del voto particular formulado por el representante de Acción Nacional, José Gilberto Molson Martínez. Resultando, que mediante oficio número DIPJGTM 087-2022, de fecha 21 de octubre de la presente anualidad, recibido en la misma fecha, a las 11 horas con 15 minutos, el diputado José Gilberto Molson Martínez dirigió a los diputados Severo Alejandro Cáenz Abelari, Miguel Ángel Covarrivas Cervantes, presentes en las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y justicia de asuntos políticos, y la de protección civil, seguridad pública, prevención y reincención social, efectivamente, presentó voto particular respecto del dictamen suprarreindicado, considerando que el artículo 69 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcal establece que cuando uno o más miembros de una comisión disienten de la resolución adoptada, podrán expresar su parecer mediante voto particular, para el efecto de que se agregue y forme parte del dictamen de que se trate, con base en la anterior, y tratando en consideración que en el momento de que el diputado José Gilberto Molson Martínez, vocal de la Comisión de puntos constitucionales, gobernación y justicia de asuntos políticos, presentó su voto particular de forma escrita mediante oficio, ya se había producido y firmado el dictamen de mérito, se adenda el dictamen de mérito, con el antecedente y consideración que precede las comisiones unidas de puntos constitucionales, gobernación y justicia de asuntos políticos y de protección civil, seguridad pública, prevención y reincención social, determinan, único. Se adenda el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, que consta de 14 fojas útiles, impresas, únicamente por su lado, Anverso, expediente parlamentario número 64º, 221 de agosto de 2022, con el voto particular formulado por el representante de Acción Nacional, José Gilberto Molson Martínez, cuyo contenido es del tenor, siguiente, Tlaxcala de Cicoténcal, Tlaxcala 21 de octubre de 2022. Voto particular que formula el diputado José Gilberto Molson, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional y vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos, en contra de la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, del expediente parlamentario número 64º, 221, diagonal 2022. Como representante del Partido Acción Nacional, y dadas las circunstancias que mi instituto político ha considerado en el ámbito nacional, a las desventajas que pueden surgir a partir de la reforma planteada, manifiesto que el sentido de mi voto es en contra de la aprobación del dictamen, por las razones primordiales que expongo. En primer punto, debo referir que el 26 de marzo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, planteada como una estrategia para combatir el alto índice electivo y debilencia que el país padecía. Idealmente, la creación de la Guardia Nacional fue bajo un esquema de institución de seguridad pública de orden civil a la que se le transferían los recursos financieros, humanos y de estructura de la Policía Federal, la cual, es de señalar, ya tenía presencia en todo el país. Asimismo, con la reforma se le concedió un plazo de cinco años para que la Guardia Nacional desarrolle una estructura, capacidades de implementación territorial y que durante este plazo las Fuerzas Armadas, por disposición del Presidente de la República, podrían desempeñar permanentemente las tareas de seguridad pública. Acción Nacional no está en contra de las Fuerzas Armadas. Las reconocemos y agradecemos su labor en situaciones que ponen en riesgo al país, desde la atención a desastres naturales hasta en situaciones de seguridad pública. Sin embargo, Acción Nacional no está de acuerdo en el uso desmedido que se está haciendo de las Fuerzas Armadas, ya no sólo en materia de seguridad pública, ahora en construcción de obras públicas, desarrollo social o administración de aduanas, actividades que eran netamente civiles y aeropuertos. Desde un punto de vista financiero, la sobreasignación de recursos a las Fuerzas Armadas por la encomienda de tareas adicionales representa un riesgo latente, viola la división y el equilibrio de poderes y el imperio de la ley. Esta sobreasignación de recursos y tareas propicia a un desplazamiento civil por militar en áreas gubernamentales y el riesgo a la gobernabilidad parte de la ausencia de una normatividad que asegure una correcta fiscalización y subordinación militar a las autoridades civiles. Acción Nacional no está de acuerdo en favorecer a un desequilibrio institucional. No debemos proveer de recursos a las instituciones civiles de seguridad pública por dotar de mayores recursos a los cuerpos castrenses por la misma actividad. El sobredotar de recursos a las Fuerzas Armadas propicia el desequilibrio en relación cívico-militares, aumenta la autonomía en torno a la toma de decisiones y acrecenta el poder político de los cuerpos castrenses y torna difícil dar marcha atrás al proceso de militarización. Como ha referido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe impedimento para que las Fuerzas Armadas en coadyuvar en tareas de seguridad pública, pero su participación debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, y éstas deben ser cumplidas a cabalidad, pero sin la normatividad que nos garantice sus funciones, esto es difícil de alcanzar. Se reitera, en ningún momento se debe virar a dejar que la seguridad pública recaiga en manos de las Fuerzas Armadas. La idealización de que las Fuerzas Armadas son más confiables que las autoridades civiles y la falsa percepción de seguridad que otorga la presencia militar, sólo está favoreciendo a que las autoridades civiles de seguridad pública se vean vulnerables y debilitadas al enfocar la mayoría de los recursos a las corporaciones castrenses, mismos que podrían ser enfocados al fortalecimiento de las instituciones civiles. La historia nos ha demostrado que no es la vía. Durante sexenios anteriores fue un hecho que la presencia militar en tareas de seguridad sólo desencadenó más violencia, impunidad, violación a derechos humanos y opacidad en sus operaciones. Reitero, no se culpa al ejército, pero la naturaleza jurídica de las Fuerzas Armadas no es compatible para la realización de tareas de seguridad pública. Por ello, es de reconocer que la creación de la Guardia Nacional como una institución civil de seguridad pública que funcionaría en el estrato federal era la línea que se debería seguir, se debía impulsar, preparar, adiestrar y fortalecer, no sin antes prestar atención a los otros niveles de gobierno. La reforma de marzo de 2019, en su transitorio séptimo, aseguraba como objetivo el fortalecimiento de Estado, de fuerza y capacidades de las policías estatales y municipales. Es aquí donde está la clave. Fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública es la vía que como Estado debemos seguir y como ciudadanos exigir. La alta incidencia delictiva está en lo local. Son las policías municipales y estatales la primera línea de respuesta para los hechos delictivos. Son en los centros de población donde la mayoría de los delitos se consuman. Es ahí donde es necesario fortalecer a las instituciones de seguridad pública. Virar el destino de la seguridad pública a manos de las Fuerzas Armadas por la supuesta percepción de seguridad no es la solución. No se trata de ampliar el plazo de su intervención en tareas de seguridad pública. La vía es el fortalecimiento de las instituciones civiles. Acción Nacional busca mejores instituciones de seguridad pública, más capacitados, adiestrados y respetuosos de los derechos humanos. Es lo que las caltecas exigen y necesitan y no esperar a que nuestras autoridades se declaren insuficientes para contener la incidencia delictiva por la falta de fortalecimiento y, por consecuencia, requerir la intervención de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, desde Acción Nacional, se está en contra de la reforma por el notorio intervencionismo del Ejecutivo Federal en el proceso legislativo para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Doctrinariamente, la reforma a la Constitución Federal es facultad exclusiva del constituyente permanente, el cual se integra por el Congreso de la Unión y por las legislaturas de las entidades federativas. En ese sentido, el artículo 135 constitucional refiere que para que la Constitución pueda ser adicionada o reformada, se requiere del Congreso de la Unión que por el voto de las dos terceras partes de los presentes acuerden las formas o adiciones y, además, que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. En ese contexto, no es clara la facultad que tiene el Secretario de Gobernación para acudir a esta legislatura, a dialogar y convencer a los legisladores para aprobar la reforma planteada. En primera, el Secretario de Gobernación no tiene la facultad para acudir y para tratar de intervenir en el proceso legislativo de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en segunda, este Congreso, al menos desde el órgano máximo de gobierno del Congreso, no solicitó al Secretario de Gobernación su comparecencia para explicar los beneficios de la reforma a la Constitución. Se vuelve a reiterar que desde Acción Nacional no estamos de acuerdo con la reforma planteada. No es correcta la vía de extender el plazo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad pública. La vía es fortalecer las instituciones civiles de seguridad pública, no sólo desde el extracto federal, sino prestar especial atención a las instituciones estatales y municipales. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretario de Gobernación conoce mejor que nadie el Estado que guarda la seguridad pública del Estado de Tlaxcala y qué tan necesario es su fortalecimiento. Y si ha emprendido el programa piloto para insbienestar en Tlaxcala, ¿por qué no emprender un programa piloto para fortalecer las instituciones de seguridad pública, estatal y municipales? Por ejemplo, atentamente, diputado José Gilberto Temor, sin representante del Partido de Acción Nacional y vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos. Dado en la Sala de Comisión del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Chicoténca, los 21 días del mes de octubre del año 2022. Es cuanto presenta.